... Chubut es una provincia que tiene un apellido como es Patagonia, que somos parte de una región importante en lo turístico, con grandes atractivos, con dos rutas que nos pasan de norte a sur como la ruta 3 y la 40, con una costa realmente fantástica, la playa más al sur del país, que es Radatili, después un parque marino costero, muy cerquita de Camarones, también Punta Tombo, el área más importante de pingüinos de Magallanes de todo el continente, después pasando también por Playa Unión, hay muy cerquita de Rawson, Puerto Madryn, un lugar fantástico para disfrutar del mar, para disfrutar del golfo, para disfrutar de las playas de Madryn, y Puerto Pirámides también cierra el norte de la provincia de Chubut, costero, con costas realmente fantásticas que tenemos para disfrutar. Y en la cordillera, por supuesto, dos parques nacionales increíbles, como es el Parque Nacional Los Alerces, el Parque Nacional Lagopuelo, una comarca donde transita la trochita, este tren tan fantástico y que es tan nuestro, tan arraigado a la historia de Chubut, pero también que lo disfrutan muchos turistas. Yo siempre digo, Chubut tiene una gastronomía diferenciadora, una gastronomía que va desde los mariscos, los mariscos en toda la costa, las truchas en la cordillera, los corderos, una gastronomía muy arraigada a lo tradicional, a los galeses también. Ahí en Gaiman disfrutar del té de galés, es un lugar mágico también para disfrutar y conocer. Y nosotros tenemos desde noviembre a marzo, más de 60 fiestas populares. Tenemos fiesta nacional de la fruta fina en el hoyo, la fiesta nacional de la esquila en Río Mayo, la fiesta nacional del asado, en Cholila también, que participan más de 50.000 personas, con una carne fantástica para comer, para disfrutar. Tenemos ofertas de todo tipo, tenemos hoteles 4 o 5 estrellas, pero también tenemos hoteles 3 estrellas, cabañas, camping, que realmente están fantásticos. Con la política fuerte del gobierno nacional en lo que respecta a los fines de semana largos y a la preparación de los fines de semana largos y a estipular nuevos fines de semana durante el año, el turismo ha cambiado la forma de disfrutar de su tiempo libre y realmente para muchos de los destinos de la provincia tener fines de semana largos son una posibilidad que le permite que su economía se dinamice, que la economía disfrute la llegada de un turista y que hoy no hay momentos tan abruptos de temporada baja, lo cual hace que los prestadores turísticos, todos los servicios de alojamiento y restaurantes tengan una economía mucho más estable y sustentable durante el año. Una ruta realmente pegada al mar, donde se disfruta la naturaleza, la biodiversidad, la verdad que son esas rutas que hay que disfrutar, hay que conocer y uno con el auto puede ir recorriendo y conociendo mucho más de la profundidad de la Patagonia. Y la verdad que da gusto poder mostrarle eso al turista, que conozca un poco el qué hacer de nuestra gente, cómo trabaja los distintos materiales, cómo disfruta de la gastronomía. Bueno, tenemos mucho para invitar al turista que venga a Chut. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!